¿Cómo hacemos para que alguien nos llegue desde 3, 4 kilómetros y no nos requiera alimentación? La bicicleta. ¿Listo? Entonces, en la segunda fase, combinado con la red de bicicletas de la ciudad, se montaron unos cicloparqueaderos, ¿no? Donde dentro de la tarifa se incluye el cicloparqueadero, se le cuida la bicicleta gratis. Pues porque definitivamente pagar, darle el parqueadero es muchísimo más barato que un servicio de bus alimentado, ¿no? Entonces, eso es más allá de los temas que, pues aquí está Mariana, Roberto, expertos en no motorizado, de la importancia del transporte no motorizado ambiental, etc. Económicamente, el mejor complemento de los sistemas de transporte masivos son las bicicletas, porque la gente llega por sus propios medios, vale cero la alimentación y me paga la tarifa más grande y no me pide eso. Entonces, es perfecto y necesario. Ahora, para eso toca dotar buenos cicloparqueaderos, nosotros no hemos permitido, es que en Bogotá no cabe, pues 7 personas por metro cuadrado no cabe una bici en ninguna parte, ¿no? Pero, pues en el DF uno ya ve que los domingos uno puede meter al metrobús, pero si no lo puede hacer por horas pico o algo, por lo menos tener una buena red de cicloparqueaderos es perfecto. Cicloparqueaderos y líneas protegidas, ¿no? Pues para que uno no vaya compitiendo con los automóviles. Y si lo va a meter cerca al bus, bueno, eso hay gente especializada que sabe cómo debe ser la arquitectura para protegerlo. Pero, económicamente las bicicletas son el mejor amigo de estos sistemas.